¿Qué onda chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una vez más a mi canal. Yo soy TheWins y sean bienvenidos a Noticias Arácnidas. Y antes de empezar con todas las Noticias Arácnidas del día de hoy, ya sabes que te puedes suscribir a este canal, darle un buen like a este video y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video, cuando subimos un short y cuando subimos un buen directo. Sin más que nada, comenzamos con las Noticias Arácnidas. Bienvenidos a las Noticias Arácnidas del día de hoy. Y bueno chicos, hoy se acaba de revelar mercancía de Spider-Man No Way Home, desde la tarde de refresco, juguetes y sobre todo tarjetas de crédito. Oye, todo esto está muy padre, yo creo que me llevaré 10 de cada uno. ¡Llevaré 10! Y hablando de publicidad de Spider-Man, bueno, hoy se acaba de revelar un tráiler del juego de Marvel Avengers, donde van a incluir al personaje de Spider-Man en su videojuego. Va a ser contenido descargable y bueno, el 30 de noviembre sale y la verdad está muy padre jugar otra vez con Spider-Man, ¿no lo crees? Y bueno, pasando con otra noticia arácnida, hoy se acaba de confirmar que prácticamente Andrew Garfield acaba de decir que sí estará en la película o no estará en la película. Bueno, pues en realidad un fan le preguntó que si vas a estar en la película de Spider-Man No Way Home o vas a ser un pequeño de cameo. A lo que él responde, vamos a ver eso, te dejo el video aquí. Y bueno, ya para cerrar las noticias arácnidas del día de hoy, bueno, se acaba de revelar que el tráiler podría llegar el 15 de noviembre. Así es, va a llegar el 15 de noviembre, ¿quién sabe si va a llegar el 15? La verdad no sabemos. Vamos a ver qué pasa la otra semana, sobre todo que estamos muy al pendiente de Spider-Man No Way Home. Y bueno chicos, hasta aquí las noticias arácnidas del día de hoy. No se olviden suscribirse para que me ayuden a llegar a 10.000 suscriptores, ya que si logramos la meta podremos sortear algo muy padre. Y bueno chicos, ahora sí, me despido, yo soy TheWins, un saludo a todos, nos vemos después, adiós. Y recuerden que no se les vaya el tren, arañas. Se te va el tren, arañas. ¡Gracias!